Desde la Escuela Normal Doctor Juan Pujol, declarada Monumento Histórico Nacional, presentamos este material. Con el lema Dame tu mano, te doy mi canción, las paredes de la Escuela Normal Doctor Juan Pujol enmarcaron las voces de las artistas Lorena Larrea, Carolina Rojas y Andrea Sosa, que se sumaron al espectáculo artístico, que se convocó para reunir fondos que son destinados a la recuperación de piezas de gran valor patrimonial que se encuentran en la institución educativa. El espectáculo, cuyas imágenes estamos disfrutando, se logró con el esfuerzo de toda la comunidad educativa y de corrientes que brega por el cuidado de la querida Escuela Normal, declarada Monumento Histórico Nacional en el año 2014, en cuyo interior se encuentran obras de gran valor artístico. Cabe destacar que los fondos recaudados son utilizados para la recuperación y restauración de las obras del escultor Perlotti, un consagrado artista que plasmó en el establecimiento educativo gran parte de su trabajo, que se traduce en un mural ubicado en la planta alta, además de bustos de personajes significativos de aquel momento histórico. Agradecemos la invitación.